Hola, estimados fans de la salud. Hoy os voy a explicar una cosa muy sencilla y muy económica. Esto es cloruro de magnesio en escamas y esto es un polvo de cúrcuma, jengibre, canela picante, pimienta, canela, pimienta y, además, orégano en polvo. Esto vale 1,60, que lo tenemos en bolsitas, estos 50 céntimos, y una pequeña cantidad de esto se echa por encima de las comidas tantas veces como queráis al día. Os librará o mitigará muchísimo el dolor, artrose, reumatismo, artritismo, os limpiará el hígado y tendréis la sangre más limpia y un montón de cosas más. Y luego, para el dolor de la espalda, de las rodillas, del codo, donde sea, pues se coge un litro de agua, un cuarto de kilo de sal y 100 gramos de cloruro de magnesio, que es este en escamas. Se pone todo en la botella, se bate y haces esfregas o te pones en compresas directamente en la zona dolorida toda la noche. Y a vivir, que son dos días.